¿Qué digo, habitantes? ¿Finalistas? Todos ustedes, menos Alicia, han conocido la habitación de líder. Alicia ganó la última prueba individual y se convirtió en la primera finalista. Pero no pudo disfrutar de la suite de líder y tampoco pudo ser acompañada. Por eso, en este momento, voy a invitar a Alicia a que suba a la habitación de líder y la pueda conocer y aprovechar. Alicia, sube. En la puerta de la suite encontrarás la llave. Los demás sigan en su sillón favorito. ¡Qué chido! ¡Por fin! ¡El vino, man, al fin! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De Catula! ¡El vino! ¡Ah, we come, papi! ¡Por sorpresa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Ok! ¡Aquí estoy, jefecita! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Buenas! ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, Dios mío! Sigue el camino, Ali. ¡Ok! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pásale, mi ceguito. Me dejaron ahí esas flores, mi güera. ¡Guau! ¡Qué belleza! Pásale, mi güerita. Que nada más termino de medir esto y me voy. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena, tío! ¡Muera! ¡Qué buena, tío! ¡Muera! ¡Qué buena, Balcón! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¡Bien! ¡Qué gusto verte! ¡Igual! ¿Cómo has estado? ¿Bien? ¡Bien! ¿Y esta sorpresa? Pues... me puse de acuerdo con la jefa, con Sandra... ¿En serio? Con todos. ¿De verdad? ¿Sí? ¡Oh, Dios mío! Pues... sabía que... pues... te faltaba a ti... conocerla, ¿sí, te diría? Te juro, parece que fue ayer que estuve aquí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!